saludos familia bienvenidos a un nuevo vídeo conociendo panamá buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que van a ver este vídeo acompáñenos a un vídeo más en esta ocasión nos fuimos hasta santa maría en herrera a celebrar el día del campesino es una día cumbre para culminar lo que es la semana del campesino que normalmente se realiza en todos los colegios del país en honor al hombre del campo a las tradiciones a lo autóctono a la indumentaria las vestimentas y igual manera también a la comida etcétera etcétera como vemos por aquí primero que todo estamos en lo que es puesta en escena de los diferentes ranchos que han hecho los estudiantes conjuntamente con los acudientes padres padres familia igual manera también personal docente para ponerlo en escena en el día de hoy así que estamos desde el sebastián pinzón donde se donde se celebró con un con todo lo habido y por haber la semana este día vamos a ver con lo que pasó por allá bueno y así se daba comienzo a este gran evento organizado por el personal docente y acompañado también por los padres familia estudiantes y público en general que asistieron a este hermoso escenario para ver todo lo que hubo y había por ver en ese en ese evento en santa maría seguimos tan bonita la china Esta es Panamá Abriendo el telón de presentaciones En esta ocasión teníamos al conjunto folclórico Sebastián Pinzón Que por dos años se han dado a conocer en diferentes eventos Resaltando más que nada lo tradicionales, los bailes tradicionales típicos y folclórico panameño Así que por acá estábamos viendo la grupación completa Porque hay dos grupos de un grupo semillero Y el otro grupo que casi también, bueno, son de niñas graduando, etcétera, etcétera Así que sigamos viendo a los muchachos y muchachas de el grupo folclórico Sebastián Pinzón ¡Gracias! 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 Mientras tanto el público Seguí disfrutando de todas las presentaciones Que por punto Por cada docente, por cada grado Que le tocaba, en esta ocasión estamos viendo El diablico sucio Mientras tanto el público Mientras tanto el público Mientras tanto Antes de seguir las presentaciones Saluda acá el camarógrafo Giovanni Que nos ayudó bastante En la filmación para tenerle Para ustedes Contenidos bonitos De esa celebración Así que escuchemos la siguiente presentación ¿Qué? ¿Qué sirvo? ¿Qué sirvo? Ponte o. Oaxaca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!